Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Azuma Eleven, estamos aquí en el centro de Entella después del entrenamiento que hicimos en el episodio anterior Y vamos a ver que pasa, con que continúa esto Cuéntanos ¿Habéis tardado? ¿Ya pensaba que no ibas a salir de esta? Espero que no me guardéis rencor, te habéis tanta pena que tenía que espabilaros por cualquier medio Gracias Nelly ¿Eh? En el centro de Entella podemos desarrollar todo el potencial de nuestro fútbol Es un honor poder entrenar donde la Ciel y Azuma Eleven Si nos entrenamos aquí más a menudo, sé que estaremos más cerca de ser tan buenos como ellos ¿Eh? ¿Quién es este VGT? Qué padre Vaya, pero si eres igual que tu abuelo Papá ¿Es tu padre? ¿Entonces este es el presidente de la Junta de Escuela del Raimo? Sí, soy Sonny Raimo, el presidente de la Junta de Escuela ¿Has llamado VGT al presidente? Qué mal educado No me importa En realidad Nelly me ha traído aquí para que pueda conocerte Verte es como viajar al pasado 40 años y ver a los legendarios Inazuma Eleven ¿Eh? ¿Usted también conoce a los Inazuma Eleven? Por ahí entonces yo era el más ferviente seguidor del club de fútbol del Raimo Hace 40 años en el campeonato nacional todo el instituto los apoyó incondicionalmente Pero cuando llegó el día de la final no hicieron acto de presencia Nadie sabe lo que sucedió Me costó muchísimo tiempo superarlo Desde entonces el equipo de fútbol no ha vuelto a ser el mismo, pero... Pero si a vosotros me ha cambiado Si ahora podréis contar con todo el apoyo que pueda daros ¡Excelente! Hay algo que quiero enseñaros en esta hoja ¿Ah, sí? Tras la desaparición de Inazuma Eleven fui solo a la caseta del club y me encontré esto Y aún pensando desde entonces qué hacer con ello Pero ahora por fin comprendo que debe ser vuestro Espero que os sirva El super relámpago Yes Esto es el super relámpago ¿No es justo lo que estábamos buscando? Esta técnica es más poderosa que el trampolín relámpago, ¿verdad? Mark, ¿tú no has visto esta letra en alguna parte? Esta letra parece la misma que la del papel del trampolín relámpago Es como la de mi abuelo Naturalmente, esto era de autobueno David Evans ¿Qué? David era el entrenador de los Inazuma Eleven Y era el responsable de muchas de las técnicas definitivas de ese legendario equipo Dejó estas notas para que los jugadores venideros pudieran aprender las mismas técnicas El club se deshizo tras el plantón de la final y las notas acabaron dispersas por toda la ciudad Pero desde ahora ya no tendréis que preocuparos por vuestros rivales Por fuertes que sean Si os entrenáis y os entrenáis lo suficiente, nadie podrá pararos Así que mi abuelo fue quien escribió todo esto El super relámpago Tal vez puede bloquear las habilidades del rey Gracias, presidente Con esto no hay ninguna posibilidad de perder ante el rey Muy bien Vamos a entrenarnos hasta dominar completamente esta técnica Vamos allá Sí Adelante, muchachos Gracias, Nelly Últimamente parece que su entusiasmo se le está pegando a todo el mundo ¿Eso te incluye a ti? ¿Eh? Tiene que haberte costado mucho trabajo organizar todo esto por el equipo de fútbol Lo único que ha dicho es tratar de evitar que el equipo de gente vincula al instituto El instituto, el equipo Tú no estás haciendo todo esto por ninguna de las dos cosas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿No te das cuenta? A mí me gusta interesar el fútbol porque él me inspiró Estoy seguro de que a ti te ha pasado lo mismo Nelly Que te ha calado Que te ha calado Axel Ay, Nelly, Nelly ¿Dónde vamos nosotros ahora? A ningún sitio Mientras tanto, en otro lugar En la roya ¿Qué pasó últimamente con Jude? Parece que tiene la cabeza en otra parte ¿Para lo que le dices? ¿Has oído lo que cuentan? Sí, yo también me he enterado El capitán tiene un esuntillo con alguna chica Uy Yo le oí murmurar el nombre de una chica el otro día Este tío es todo un don Juan No me digas, Jude El tío los mata callando Vosotros No podéis saber qué hacéis Basta de perder el tiempo ¿Cuánto tendremos de partido? Sí Ya ha vuelto ese mandón Vale, vale, entendido No hace falta pegar esos gritos Siempre entrenar, entrenar y entrenar El Martin este parece que tiene 80 años Y tiene la misma edad que el resto Me parece que tiene 80 años Jude, ¿qué pasa? Una tonto Ron, Jude Pero no son temas amorosos Mañana jugamos contra el Fren Y no sabemos lo que nos tiene el reservado Pero ahora disponemos del centro centella Y del super relanto Con estas armas podemos desafiar a cualquier enemigo A ver si es verdad y no echáis a perder todo mi trabajo No permitiría que dejéis entrenados Hasta que esté muy claro que podéis ganar Por supuesto, eso era lo que teníamos pensado Vamos a entrenarnos hasta no poder más Por cierto, ¿te has dado cuenta Que el super relanto pago es una técnica para dos jugadores? ¿Para dos jugadores? Entonces elegir a un compañero Para poder llevar a cabo esta técnica En una pachanga o un partido Escojo un compañero dentro de la sección Super técnicas en el menú inventario A continuación selecciona la super técnica Para la que quieras elegir un compañero Accederás a una lista Donde podrás ver que jugadores están capacitados Para realizar esa super técnica Entiendo Será mejor que no me ha desprestido por eso Vamos a ver de nuevo como va Que sí, que sí, que sí Gracias Silvia, hasta luego Sí Habla con Silvia cuando estés listo Vale Y ahora Vamos a poner el super relanto ¿Quién va a aprender el super relanto? Vale En la serie El super relanto lo hacen Axel y Mark Y aquí lo van a hacer Axel y Mark Sí Vamos a hacerlo así Vale Sí, vamos a hacerlo así Aprenderlo Axel Y El compañero va a ser Mark Y Vamos a mantener el super relanto Pues como el original Como el original de la serie Aunque ya os dije que el original es el juego Y la serie viene del juego Pero Bueno Nosotros vamos a hacerlo así Vale Y ya está Y ya está Y no hay más Y no hay más Vale ¿Dónde nos vamos? Vale Vamos a ir A la caseta Vale He partido contra el Braines ya He partido contra el Braines ya Vale Pachanguita Vamos a jugar a la pachanguita Eh Dejía Vamos a ir a la caseta Haz algo es gol Uf Se ha escorrado un poco Pero es gol, ¿no? Si va a puerta es gol Va a puerta es gol Ok Vale Vamos a ir a la caseta Vamos a ver Porque Nelly En principio Ha encontrado Un jugador del Instituto Will Y Vamos a ver quién es A lo mejor lo fichamos Eh Veamos He encontrado jugadores Venga Vamos a ver la lista Aquí me ha extraído Gorilla Gorilla Toad Lion Snake Uf Gorilla, ¿no? Yo ficharía a Gorilla, ¿no? Uf Gorilla puede estar guapo Es delantero Es delantero Gorilla Me gusta Gorilla Sí Vamos a fichar a Gorilla Cerca del almacén del gimnasio Como pierda mucho tiempo Se acabará yendo Hombre, no creo que se acabó yendo Vamos a ir rápido para allá Cerca del almacén del gimnasio Aquí hay una llave Lo he dicho un poco Lo he dicho un poco al azar He dicho Aquí hay una llave Y sí Había una llave Pues es que ese café no lo había visto yo antes Conmigo en el equipo No vamos a perder nunca ¿Estás de acuerdo? Sí Gorilla se te ha unido, chicos Acabamos de fichar a Gorilla Gorilla y Frankie Ahora vamos a ver si los podemos meter en plantilla Vamos aquí Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Rápido, rápido, rápido Vale Vale, vale, vale Estamos aquí ya Búscame otro de Locul Sí, búscame el bajo de Locul Sí Y ahora Vamos a hablar con Fireweed Y vamos a ver Los podemos meter en plantilla ¿A quién quitaríamos? ¿A quién quitaríamos para meternos en plantilla? ¿A quién quitaríamos para meternos en plantilla? Es que Igual no quita a nadie Igual no quita a nadie ¿Qué técnicas tienen? Gorilla y Frankie Remate Tarzan y el superarmadillo Ojo que el remate Tarzan Frankie no tiene No tiene técnicas de bloqueo Eh, Gary Lancaster Gorilla Tiene el remate Tarzan Es que ahora mismo el remate Tarzan Vale Me apetece tener a Sadu Pero es que Sadu todavía no tiene torneos oscuros Y el remate Tarzan No lo puede parar ni siquiera la mano celestial Yo creo que lo suyo sería quitar a Pendragón Porque Pendragón no va a aprender super técnicas de portero Y El portero suplente va a ser Pibody Porque Pibody sí va a aprender técnicas de portero Aunque se fensa, eh Se fensa pero va a aprender técnicas de portero Vamos a poner a Gorilla Chicos Fichaje Gorilla Lo tenemos en el equipo Ya está, fútbol Ya está, fútbol Ya está Ya está, no hace falta más Eh, ¿qué le podemos poner a Gorilla? Por cierto, super técnica no tengo ninguna, ¿no? No, super técnica no tengo ninguna Pero sí que tengo botas, ¿no? Tengo botas y tengo cosas para ponerle a Gorilla Botas animosa Sube 4 el valor Bueno, pues esta le voy a poner el mismo Y accesorio Pulsera arrecia Sube control Esto sube valor Eh Sí que sube control Chicos Gorilla Nuevo fichaje del Raimon Y con Gorilla nos vamos a enfrentar al Al Brevi Vamos a curar aquí Punto de pasión Y vamos a hablar con Silve Vale, no te quedes pensado del partido Espérate, espérate, espérate Eh, tendría que haber ido por esto Tendría que haber hecho esto antes Tenemos la llave del De la de tenis Que es esta de aquí Y aquí pues entiendo que encontraremos otro jugador especial Que es este Jilin ¿Qué se te ha perdido en el club de tenis? ¿Quieres en tu equipo? Creo que yo pego más jugador de tenis Pero a lo mejor el fútbol no se me da tan mal Vale, fichamos a Jilin Que es otro personaje especial Que está escondido dentro de la caseta esta Para que decís Tamos la llave de tenis Ahí está Jilin Portero No sé qué técnica tendrá He conseguido señorito A ver ¿Dónde se puede ver eso? ¿Datos? A ver Señorito De todas formas es lo que pone ahí arriba No se puede usar durante la historia Así que bueno ¿Quieres entrar en el club de tenis? A ver si aprendo a leer ¿Aquí hay algo? ¿No es súper técnica? Sí Súper armadillo Es el regate No pises la red Es el regate ¿Quién puede aprender el súper armadillo? Es una de regate Pero a lo mejor necesita ser corpulento ¿No? Bueno Es regate de montaña Ya que la tiene De montaña De montaña De montaña Tengo algún jugador Este la tiene también Gorilla De momento no se lo va a enseñar A la vez Bueno Hola Oye sal de aquí Que nos tenemos que cambiar de ropa ¿Y por qué me voy a ir? Pregunto ¿Eh? ¿Por qué me tengo que ir? ¿Si tendréis que cambiar de ropa? No lo pregunto Pregunto Venga Me voy a callar ya Vamos a entrar aquí Vamos a hablar con Silvia Y nos vamos directos chicos Al partido contra el rey Estamos listos Como partido de mañana Hoy es un buen día para descansar No pasará nada ¿No? Creo que tenéis posibilidades Pero mañana debéis hacerlo todo Ya nos verás Ganaremos No te decepcionaremos Después de haber expuesto Tus ilusiones en nosotros Poner yo ilusiones en vosotros Tanto te lo tengo hablando Del cerebro Descansa un poco anda Gracias por todo En cualquier caso Nelly Me muero de ganas De jugar el partido Si Gracias por todo Nelly Hasta mañana Y se va lentamente Estupendo Dejémoslo por hoy Esperemos a mañana Si Hoy por fin jugamos Contra el Instituto Brain Vayamos al lugar del partido Cuando acabemos de entrenarnos Bueno Marqué a Axel De titulares Vale Hay que poner a Axel Tranquilidad Lo ponemos Tenemos aquí a Gorilla Gorilla No va a ser titular Pero bueno Puede aportarnos Ese banquillo En algún momento Y aquí me falta Steve Al final pocos cambios He hecho A ver mira Yo creo que ya estamos En un punto En el que ya si puedo Poner a Pivody Por ejemplo Por delante de Jim Porque Jim solo Tiene el giro bobina Pivody ya tiene La sorpresa Tiene una técnica De bloqueo al menos Es que Sam es bastante completo Sam tiene una de regate Tiene una de bloqueo Incluso tiene una de tiro Steve tiene un regate Tiene un tiro Me gustaría poner a Chester Pero Chester Es que tampoco tiene Ninguna de bloqueo Chester Y Timmy tiene una de bloqueo Pero porque se lo hemos enseñado El doppelganger Podríamos poner a lo mejor A A Timmy en el centro Que tiene el doppelganger Para robar balones Podemos probar Podemos probar Vale Vamos bien así Yo creo que sí Shadou de todas formas Tiene que aprender De tornado oscuro En algún momento Vea la estación Voy a la estación Voy a la estación Y de hecho Vamos a tener que curarnos En algún punto Antes de llegar a la estación Porque lo más normal Es que nos salgan Por lo menos Tres pachangas Por lo menos Tres pachangas Aquí en la estación Aquí está la primera Venga Venga un partidito Con los de rugby Por favor Rata un momento Gracias Un segundo Que estoy leando una tremenda Vale Vamos a probar Vamos a probar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Axel Pues mira Vamos a tirar el super relámpago Ese es el super relámpago Tómalo Habría estado mejor Quizá verlo en partido ¿No? Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Ese es el super relámpago Chicos Ese es el super relámpago Ahora en partido Estará pagado Seguro ¿Dónde hay punto de curación? Ahí Correcto ¿Voy a pasarme por la tienda? Por mirar, eh Por echar un vistazo A ver si hay super técnicas nuevas ¿Hola? No, aquí no hay ninguna No No, no hay ninguna Despeje a presión Despeje a presión ¿El rapto divino este será? ¿Será buen tiro el rapto divino este? Voy a comprar uno Voy a comprar uno de estos De rapto divino ¿Quién puede aprender El rapto divino este? ¿De qué es? Es de montaña Este es el tiro de De Tasman Se lo vamos a enseñar a Se lo vamos a enseñar a Sabo Que es delantero Se lo voy a enseñar a Sabo Sabo aprenderá el tornado oscuro En algún momento Pero vamos a enseñar este Y si acaso lo probamos Si surge Igual lo probamos en el partido Vale Pues nada ¿Alguno pachanga? No, no, no No hay pachanga No hay pachanga Déjame pasar No hay pachanga No hay pachanga No hay pachanga Me curo Uf Cuesta cara la curación, eh Eh, un momento Un momento, un momento Acabo de caer en una cosa Yo no había comprado Unas guantes para Mark Es que no me suena Habérselos puesto No, claro No me suena Porque es que no se los había puesto No me suena Porque no se los había puesto Bueno, ahora sí Venga Billete para ir al Instituto Brain Sí Chicos Vamos a ir al Instituto Brain Con el superlámpago De Axel Y con nuestro nuevo fichaje Gorila Instituto Brain Eh, ya estáis viendo Todas estas antenas Apuntando al campo Fake Objetivo confirmado Comienza el ataque Vean algo raro De estos tipos ¿Es por el lavado de cerebro? Pues veamos lo que pasa Al poner en práctica El superlámpago En marcha Este partido Vamos a ver El éxito del experimento Allá que vamos chicos Rainbow vs Rain El 11 lo tenemos ya preparado De lo que hemos puesto antes Eh, Peabody, Jack Bobby Bueno, marca de portería Peabody, Jack, Bobby Sam, Timmy Steve, Nathan Max, Axel Y Kevin El Brain por su parte Con Fel en portería Good Leading Marvel, Stronger Tell, Rock King, Booster Seller Y el delantero Turner Turner y Fel No son así los más característicos De este tipo Pues... Vamos al lío Vamos al lío Eh, voy a quitar el cable A ver si el ratón me aguanta Con batería Porque así voy a poder jugar Bastante mejor Bueno, entonces vamos Tocamos tranquilamente Vale, vale, vale Abrimos a Steel Sam, la ganas Ah, Sam, Sam Tienes que ganar esa, hombre Sam, tenías que ganar esa Ahora, Peabody Te la llevas, eh No, no te la llevas No, no te la llevas Es que ahora me ataque Venga, Peabody Hasta luego Vale, cuidado Que hay poca gente Aquí en defensa Pero... El muro Bueno, pues ni muro ni mierdas Ni muro ni mierdas Qué extraño ¿Pueden hacer? Espérate que es que Igual esto está preparado Para que no marquen gol, eh Sí, corre, madre Ha dicho algo ahí Mark Y lo he pasado rápido sin querer Me da a mí que esto va a estar preparado Para que marquen, eh Creo yo Me está dando a mí que esto está preparado Para que marquen, eh Hasta que hagamos el super relámpago Me da a mí que hasta que hagamos el super relámpago No se puede ganar esto, eh Ganarlo es top Esto no va a quedar así Vale, me da a mí que tenemos que marcar, eh Hay que hacer el super relámpago Hay que hacer el super relámpago Vale, balón para Kevin Sube Axel Vale Super relámpago Podemos hacerlo El super relámpago Verás lo que es bueno Traos esto y despertar Vale, vale, vale Partido aquí ya, partidos y cambia Vámonos Super relámpago No, no, no Campo de fuerza nada Campo de fuerza nada Fel Campo de fuerza nada Vámonos Venga, vámonos Que no eres poder Claro que sí, Mark Vale, se le quita la tontería con esto A ver ¿Habéis visto? No sé más que los filtrafillas ¿Cómo los filtrafillas? Ah, ¿pero qué ha pasado? Esto no lo había Los efectos del lavado de cerebro Están desapareciendo Esto, esta situación es totalmente inesperada ¿Qué hacemos? Jefe, ¿y ahora qué hacemos? La técnica del lavado de cerebro No estaba del todo perfeccionada ¿Qué dices? El fútbol es interesante Precisamente por ser impredecible No te comportes como un robot Y preocúpate solo de jugar Lo único que te lo pasa jugando al fútbol No es algo que puedas contabilizar Tu forma de ver el fútbol Es totalmente distinta a la nuestra Vamos, el auténtico partido Empieza ahora Empieza ahora, señores Empieza ahora Vale, me han metido un gol Podría haber evitado ese gol Si hubiese conseguido atacar Y haber tirado con Axel Antes de nada Pero bueno Si hago robot rápido No voy a poder hacer Vale Si hubiese hecho robot rápido No habría podido Hacer otro super robot Vale, buena recuperación Aquí de Steve Vamos a buscar a Kevin Mierda Mierda Que se va Que se va En fase de furor Nada, fase de furor Ni mierdas Robo rápido Max Te la llevas No solo no se la llevas Sino que encima También me deja jodido a Timmy Barrido defensivo Vale, bien Vámonos, Moby Falta de barrido defensivo Estáis jodiendo Oh, se la llevas Se la llevó a Kevin Pues vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba En serio Scaler defensa En serio Kevin Te va a ganar Scaler defensa Aún Max Esta sí, eh Esta sí, esta sí, esta sí Vale Recuperamos Venga, venga, venga Hay que irse ganando El descanso, eh Vamos, avanza Kevin Avanza Kevin Avanza Kevin Sube Axel Sube Axel Nos queda Sí, sí que nos quedan puntos Súper relámpago Segundo súper relámpago Venga, que se os quite la tontería Que se os quite la tontería Por completo Por cierto Tenía los PTA Al máximo este Vale, ahora se ha gastado Antes no ha gastado Ahora, ahí está el segundo Mark Axel Bueno, Axel con Mark Axel con Mark Que en ese tiro combinado Ese súper relámpago No se ha aparecido ¿Pero qué? Sí ¿Pero qué? Pues yo me he embarcado Y te callas Échale huevos a Axel Vamos, no Claro que sí Claro que sí Falta Siempre falta Siempre falta Siempre falta Siempre que recuperamos La falta ¿Te la llamas, Steve? Venga, Kevin Venga, Kevin Que te lo haces Venga, Kevin Que te lo haces Venga, Kevin Que lo hacemos Tornado Dragón Venga, Kevin Que lo hacemos Viene Tornado Dragón Vámonos Venga, en Chaxel Lo hacemos, eh Lo hacemos, eh Lo hacemos, eh, Kevin Lo hacemos No la para, ¿no? No la paras, ¿no? Espejo el cohete No la paras, ¿no? ¡No! No la paras Claro que no 3 a 1 Ahí estamos, señores 3 a 1 Remontada espectacular Del Raimon Este ha sido más fácil De lo que me pensaba No soy más que unos pintrafillas Sí, sí Como unos pintrafillas Pero te estamos dando ya A 3 a 1, eh, máquina Se desacabó la fase de furor Venga, hasta luego Hasta luego, máquina Muy bien Os quiero así hasta el final No os lo tengáis tan creído No os preocupéis Esto es todo lo que van a conseguir ¿Seguro? Me gustaría saber Cómo se pueden dar Objetos En los partidos Todavía no me he enterado Tío, si esto es el descanso ¿Por qué en el descanso? No sé En fin Eh, gorila Vamos a sacar a gorila Ah, no puedo quitar a Axel No puedo quitar a Axel Pero Si puedo mandarlo más atrás A Kevin le queda todavía Puntos para hacer un tornado dragón O un remate dragón Perdón No sé si con el remate dragón marca Pero Vamos a dejarlo en el campo Vamos a dejarlo en el campo Subimos a Steve A la posición de delantero Porque Axel está allá Que no puedo utilizar nada Ah, escanea el ataque Te vas a hacer Steve Pero De Max no te vas De Max no te vas Igual sí Y de Timmy también Escanea el ataque Jack Jack no se va, eh Vale Bien, Jack El muro Claro que sí Vámonos Bien, bien, bien Voy a la recuperación Cada vez que robo el balón Es falta ¿Cómo? Ha tirado desde ahí Mano celestial Me van a marcar otro gol Porque me pitan falta Por todo Por cualquier cosa Cualquier cosa es falta No, no va a pararlo Ah, sí Ah, pues sí Sí para, sí para Vamos a acabar ganando De todos modos Sí, sí Lo que tú digas Lo que tú digas Máquina Eh, mierda Mal pase Recuperas Sí, bien Max Mal pase Buena recuperación Vamos por arriba Oye Oye, ¿qué le ha dado Para pasarla? Bueno Tenemos la entrada de Huracán Para regatear No, espérate Que no me planteé Yo la portería Con Nathan, eh Espérate Que no nos pongamos Tontos, eh No hay nadie No hay nadie No, no, pues Espérate Que no nos pongamos Tontos Espérate Que no nos pongamos Tontos Tiro giratorio Vámonos Nathan Dale, Nathan Con la fuerza Del viento Yo creo que lo va a parar Yo creo que lo para Estamos a tope Por favor ¿Pero qué es esto, chicos? Gol de Nathan Bueno, bueno, bueno Nathan Como ha surgido En el ataque de repente Y ha hecho el cuarto No os lo creáis tanto Bien, Nathan Bien Bien jugado Ahí estamos Fase de furor Estaba activándola Thief Habría estado bien Recuprarla Mira, mira Cómo se ponen Mira cómo se ponen A tocarla Cuando estamos En fase de furor Mierda Tendría que haber Movido a Jack, tío Va a tirar, eh Va a tirar A ver Habrá que confiar En que para en la pared No me da tiempo Llegar con Jack, eh Malo celestial Tornado Fuego de Turner Que le tiene copiado La técnica A Axel Ah Mark, la paras, ¿no? Échale huevos Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien jugado Me he quedado con tu cara Así se hace Venga, salimos Salimos desde atrás Salimos tocando rápido Venga, Nathan Madre mía La pared Por favor ¡Qué ataque! ¡Qué ataque Del Raimon, señores! Podría haber hecho Tornado Dragón, eh Porque con la fase de furor Costaba menos No ha hecho falta No ha hecho falta No ha hecho falta No ha hecho falta, chicos No ha hecho falta Buena Qué jugador, eh Oye, qué jugada Qué contraataque hemos hecho, eh Qué contraataque hemos hecho, eh Apuntaos esa, eh Menudo contraataque, chicos Este ha sido más fácil De lo que pensaba ¿Pero qué? Podemos hacer cambios, ¿no? Sí Eh... Venga, vamos a hacer Que debute Gorila Aunque queda muy poco tiempo No sé si Va a tocar el balón siquiera A Gorila, vale Es lento, eh Que es normal, eh Que es tan bien Normal que sea lento Con lo... Con lo grande que es Ojo Como ahí sin falta, eh Y sin falta Bueno, pues intervención de Gorila Para robar ese balón Justo antes de que pitase el final 5-1 Hemos ganado al train Oh Gracias Gracias por recordarnos Lo divertido que es jugar al fútbol Parece que se han pasado ya totalmente Los efectos del labardo de cerebro Todo cambió cuando jugamos Contra la Roya Al Academy Cuando nos enfrentamos contra ellos En un amistoso Y apareció el entrenador Newton Thomas No puedo creerlo ¿Qué está pasando aquí? Maldición ¡Viva la Roya de la Academy! Ha huido ¿Eso qué significa? ¿La Roya es responsable de esto? La Roya de la Academy ¿Qué será lo que pretenden? Destruiros, Mark Eso es lo que pretenden Destruiros ¡Ojo! Se ha subido hace nivel Bueno, tampoco tanto Tampoco ha subido tanto Nadie aprende nada nuevo Podría haber subido algo, tío ¡Lo logramos! Hemos pasado a la semifinal El equipo te duele este último partido a ti Habrán pasado a la semifinal Pero siguen siendo solo la fase regional Del fútbol frontier Aún les queda mucho camino por delante ¡Vaya! Estás implicándote mucho Te habrías jugado mal A mí también me diste un poco de miedo al principio Escuchad Solo hago esto porque ellos solos No serían capaces de hacer nada Vamos a la caseta Y os diré lo que tenéis que hacer ¿Y yo por qué tengo que...? No te preocupes Vamos Venga, venga Tirad las tres para allá Uy Jeje ¿Quién habría pensado que a nadie le interesaría tanto el equipo de fútbol? Si quiero estar a la altura tendré que esforzarme más en conseguir información Uy No conozco este número ¿Debería contestar? Hola, ¿quién es? ¿Eh? ¿Tú? ¿Es una broma? ¿Pero por qué? ¿Por qué me llamas ahora tras desaparecer durante seis años? Lo que ya me pareció raro Así que realmente eras tú ¿Por qué no has dado señales de vídeo durante todo este tiempo? ¿Y cómo te atreves a decirme ahora algo así? De ahora en adelante ¿Qué quieres decir con eso de ahora en adelante? Dejaste de lado a la gente que más te quería ¿Quién va a ser? ¿Tu familia? ¿En Bustero? ¿En Bustero? Hay conflicto, chicos Hay conflicto ahí En serio tiene conflicto ahí con alguien Tiene conflictos ahí Guardamos la partida porque hemos completado este episodio También el episodio de la serie en YouTube También Pero todavía no lo voy a dejar porque Episodio 5 Cuidado con las doncellas Porque nos van a hacer presentación del siguiente Cuidado con las doncellas Mañana la semifinal Hoy también tendremos que entrenar duro Uf, nos entrenamos todos los días Yo ya estoy agotado ¿Por qué no deslizamos un poco? Lo entiendo, pero partimos mañana No es el mejor momento para hacer el vago Capitán, nuestro próximo rival No es el Instituto Okul A eso ya le hicimos la del pulpo Vamos, tío Tampoco tendríamos que mandarnos a entrenar Oye, Mark ¿Crees que el Okul ya ha jugado su partido Y ha pasado seis finales? No, todavía no han jugado Pero Nos prometieron que nos volveríamos a ver las caras En la eliminatoria regional Seguro que ahora son mucho más fuertes Que antes y ganarán No nos podemos quedar atrás Pero aquí, Capitán Nosotros también hemos mejorado mucho Y ahora que conocemos el secreto De su bloqueo espectral Ya no podrán detenernos Ah, Mark Sabía que estarías aquí Quintos se quiere que vayas a la casa del club Lo antes posible Está un poco raro ¿Habrá pasado algo? ¿Raro? Quintos nunca ha sido muy normal Que digamos No, perdemos más tiempo Y vamos a la caseta para vivir Igual, ¿qué ha ocurrido? Ve a la caseta del club No voy a ir a la caseta del club Porque vamos a dejar este episodio aquí, chicos Espero que os haya gustado Y a Zumba Eleven Seguimos Y seguimos a tope con la serie Cerca ya de Bueno, siguiente partido ya En la semifinal de la eliminatoria regional Luego de eso La final contra la Royal Y más Y más cosas que he quedado por venir Nos vemos en la próxima, chicos Adiós ¡Suscríbete!